¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeyBrons en el día de hoy? Lo primero de todo es... Sorteo de 10 entradas para el Pokémon GO Fest 2021 Lo que tienes que hacer para participar es dar like al vídeo, comentar algo y estar suscrito con campanita al canal Y ya está, con eso ya pasas a ser uno de los posibles ganadores de lo que viene siendo estas pedazo de 10 entradas para el Pokémon GO Fest Vale, KeyBrons, os voy a comentar, os voy a explicar quizá, os baje un poco el hype, no sé Os voy a dar una información oficial, primero vamos a hablar del tema, ¿vale? Y luego os doy la información oficial para que estemos tranquilos ¿Vale? Y resolver dudas, por supuesto Todo el mundo, hoy, ahora, en este momento, estáis o estamos hablando de Juppa ¿Vale? Juppa, sí, un Pokémon mítico de sexta generación que es de tipo psíquico fantasma, ¿vale? En su forma contenida Pero, pero tiene otra forma, ¿vale? Que la otra forma es tipo psíquico siniestro ¿Vale? Cambia el tipo fantasma por el siniestro Y, bueno, está, está divertido, ¿vale? La otra forma es como más Es diferente, KeyBrons Es, bueno, se le llama su forma de desatada, ¿vale? Como la normal es contenida, la otra es desatada, ¿vale? Y es como, bueno, ya lo estaréis viendo, ¿vale? Pues voy a poner una foto por aquí Y la verdad que está chulo Pero, pero bueno ¿Por qué estás hablando de Juppa, KeyBron? Pues porque se han encontrado en el código del juego, ¿vale? Esto lo sabía yo ya anteriormente Es más, este vídeo lo estoy grabando anteriormente O sea, no os voy a leer lo que pone en el código que se ha encontrado, ¿vale? Porque no lo sé todavía Pero sé que iba a pasar esto Se habla de Juppa, ¿vale? Se habla de Juppa Y claro, todo el mundo está con el ¡Waah! ¡Waah! ¡Va a salir Juppa! ¡Va a salir Juppa! En el GoFest, ¿vale? ¿Y por qué todo el mundo dice que va a salir Juppa? Pues porque se ha encontrado en el código, ¿vale? En textos que hablan sobre él KeyBron Ahora me llega yo y os doy el bajón, ¿vale? Juppa no va a salir en Pokémon GO Bueno, Pokémon GO sí, ¿vale? Pero en este, ni sábado ni domingo de este GoFest ¡No, KeyBron! ¡No! Y por qué KeyBron entonces aparece en el código Con los textos y toda esta mandanga ¿Por qué? Vale Pues os voy a explicar básicamente el por qué está, ¿no? Y el por qué Esto, lo de que no va a salir es lo oficial que os digo No va a salir en Pokémon GO Juppa no va a salir, os lo tengo que decir, ¿vale? No os llevéis luego una desilusión Os la lleváis ya ahora Que os lo estoy diciendo Y ahora viene el por qué creo yo Que Está saliendo en los textos De el Community Day, ¿no? De que se están introduciendo en el Community Day Vale, esto tampoco es oficial Esto es una opinión mía Pero os lo explico porque tiene toda la lógica del mundo Como vosotros sabéis En el segundo día del Pokémon GO Fest Tenemos una investigación, ¿no? Y tenemos también, pues Que van a salir todos los legendarios en Raids, ¿vale? Todos los legendarios en Raids Anteriores que han estado en Pokémon GO Saldrán Entonces, bueno La manera de hacer que la historia Traiga a todos estos legendarios de golpe Pues se podría tirar por Juppa, ¿vale? Y ahí viene la cuestión Por ejemplo En las películas ¿Vale? En las películas Juppa protagoniza la película Y se hace amigo de Ash Y se ve que con sus anillos Puede tener todo lo que desee Como Pokémon legendarios o personas También se ve la vasija castigo, ¿vale? Que le hará transformarse en su forma desatada Que hay bronze Con sus anillos Puede tener todo lo que desee Como Pokémon legendarios Hablemos de No de la película Sino de En los videojuegos, ¿vale? Pokémon Rubí Omega Y Pokémon Zafiro Alpha A pesar de no aparecer directamente En la historia Sus anillos Aparecen en diversas partes De Hoenn Cuyos portales Que son los anillos de Juppa Convocan a Pokémon legendarios De ediciones anteriores Al interactuar con ellos O sea que Yo creo Que Que la historia viene de ahí, ¿no? Que Juppa en sí No va a salir en Pokémon GO ¿Vale? Pero Sí que En la historia Que se creen En esta investigación De El primero O el segundo día No sé en cuál de los dos Va a salir Ya os digo yo Que Por eso Es que Se habla de él, ¿no? Porque Enlazarán la historia Con Juppa O sus anillos Para atraer a todos los legendarios Que llegarán El domingo ¿Vale? Que llegarán el domingo A Pokémon GO Yo Esto es mi opinión Y Sí que os tengo que decir Que oficialmente Juppa No va a llegar a Pokémon GO En lo que viene A ir siendo Ya Este GO Fest ¿Vale? Os lo tenía que explicar Os lo he querido explicar Eh Dando mi opinión De por qué Creo que va a salir En los textos Y la verdad Que es un Pokémon Que va a estar Va a estar curioso Cuando salga en Pokémon GO ¿Vale? Cuando salga en Pokémon GO Va a estar muy curioso ¿Vale? No tiene evolución Por supuesto Es mítico Como bien he dicho Sexta generación Dos formas Para pasar de una forma A la otra Es con la Vasija Castigo Y también tengo que deciros Que para Puede volver a su forma Normal ¿Vale? Podría volver a su forma Normal Pero para volver a su forma Normal Lo que tenías que hacer Era depositarlo En el sistema De almacenamiento Pokémon O en la guardería O pasan Tres días Desde la transformación Juppa Vuelve a su forma Contenida Así que Ya lo sabéis Es un Pokémon curioso Un Pokémon que la verdad Que molará Cuando venga Pokémon GO Supongo que saldrá Directamente Con las dos formas ¿Vale? O sea Primero una Y luego la otra En Pokémon GO No lo sé Porque ya veremos Lo que pasa Además ya os digo Mítico de Sexta Pues bueno Todavía estamos Ahora mismo Estamos por Por D&C Que es el que va a llegar Ahora en este GoFest Y deciros que Me encanta Sobre todo Por su forma Shiny Que tiene un color así Amarillo dorado Muy Pero que muy potente Y nada Os lo tenía que explicar Os lo he traído Aquí lo tenéis Lo siento Por quitaros el hipe Pero Es oficial De que Juppa No va a salir En este GoFest En Pokémon GO Si Que estará dentro De la historia Pero No lo podremos capturar Así que Ya lo sabemos Like al vídeo Se agradece Aunque sea un poquito chasco Comentad Que os parece Que hayan mezclado esta historia La verdad que la historia cuadra Totalmente Suscripción y campanita Para estar informado De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español Este es vuestro canal Y mucha Pero que mucha suerte Que Abrons En lo que vienen siendo Vuestras capturas Y vuestro GoFest Vamos Que Abrons Gamer Baila conmigo Subtitulado